Hola Lucho, ¿cómo estás? Soy Adrián Candel de la Cadena SER. Bueno, primero cuéntanos cómo estás de esas molestias y si crees que esto puede frenar un poco esa lucha por la portería, que queda un mes para que empiece la liga. Bueno, en el último partido mixtoso que hicimos contra el Fabril, sentí un poco de molestias en algunas jugadas, algún despeje que hice. Y bueno, son unas pequeñas molestias solo. Ya la semana que viene empiezo a meterme al campo, empiezo a entrenar, a hacer portería y yo creo que no tengo de qué preocuparme. Bueno, estoy trabajando en el gimnasio y estoy bien. Bueno, es una pugna dura, ¿no? La que tienes con tu compañero en la portería, por convencer al míster. Sí, bueno, ahora mismo solo hay que centrarse en sumar al equipo, en trabajar y bueno, el míster después decidirá. Cuéntanos un poco cómo eres tú, ¿cuáles son tus características para el que no te conozca? Bueno, Lucho García es un portero joven, tengo muchísimo por mejorar, muchas cualidades que aún tengo que ir mejorando con el paso de los años. Pero me considero un portero que soy rápido, que bueno que en el uno contra uno es fuerte y que bueno que con trabajo va a seguir mejorando, que con el balón en los pies pues está mejorando, que veo que en estos últimos años estoy mejorando muchísimo y aún tengo mucho por mejorar y muchas cosas que trabajar. Y bueno, cuéntanos qué te ha hecho firmar un contrato largo, ¿no? Con un club como el D, porque lamentablemente está en segunda B. No sé si es una apuesta o es que te ha convencido el proyecto de cara al futuro. Bueno, yo me considero una persona de retos y yo pienso que este es el mayor reto de mi vida. Venir aquí al Deport, desde que me comentaron el proyecto pues tuve mucha ilusión, lo hablé con mis agentes, lo hablé con mi familia. Y bueno, creo que también es una apuesta personal, todo el mundo aquí sabe cuál es el objetivo principal. Y si firmé por tres años es porque no solo quiero ascender a segunda A, sino que quiero hacer cosas grandes aquí y dejar huella en este club. Sí, Lucho, ¿qué tal? Los que Martínez de Radiomarca, precisamente por eso te iba a preguntar. Vienes a un club que tiene más de 10.000 socios, es un perfil distinto a un filial, pero está en segunda división B. ¿Objetivo innegociable el ascenso de categoría? Bueno, yo pienso que tenemos que ir trabajando día a día, eso va a ser la base. No pensar que partimos como favoritos, tenemos una gran plantilla, pero cada día tenemos que mejorar y tenemos que demostrar que verdaderamente tenemos muchas posibilidades de subir. Pero eso es con el día a día y yendo partido a partido y trabajando día a día para mejorar. Te preguntaba antes mi compañero un poco por esa pelea en la portería. ¿Qué tal estos primeros días con Carlos Abad, con tu compañero de posición? Bien, bien, es un gran compañero, tiene muy buenas cualidades y creo que va a ser una disputa muy linda por esa portería. Y los primeros días en el club, ¿te ha sorprendido algo? Para ser un club de segunda división B es un club completamente profesional. Sí, claro, desde que he llegado aquí la afición, el cuerpo técnico y los compañeros me han acogido muy bien. Me he sentido como en casa y la verdad que no me puedo quejar, estoy muy contento, estoy muy feliz y aquí en La Coruña la verdad que desde que he llegado me he sentido muy bien. Muy buenas, Javi Torre, Radio Galega. Preguntarte un poco por la categoría, tú conoces otro grupo, este grupo no. ¿Qué te parece la categoría y todo el galimatías de esta temporada, los grupos, los subgrupos y demás? Bueno, por mi experiencia en segunda B, segunda B es una categoría muy complicada, no hay que fiarse de ningún equipo, ningún equipo es favorito. Lo que he venido diciendo, pienso que debemos centrarnos en nosotros, no en los rivales, debemos trabajar para nosotros, ir día a día y trabajar día a día para que cada partido demostremos que verdaderamente nos merecemos ascender. Y hablando del ascenso, lo ves complicadísimo porque son más de 100 equipos para cuatro plazas. Sí, sí es verdad que va a ser algo complicado, pero como te vengo diciendo, la base del trabajo, la base del compromiso con esta camiseta, yo creo que nos va a acercar a ese gran objetivo. No hay que pensar en los equipos que tenemos que enfrentar, sino pensar en nosotros mismos, que al fin y al cabo depende de nosotros si vamos a ascender o no. Y por último, si conoces a los otros colombianos que tuvo el deportivo, Abel Aguilar, Marlos Moreno. Sí, sí, sé que ha habido ya compatriotas míos en este club y bueno, casi siempre les fue bien. Y bueno, espero dejar el nombre de Colombia en alto también y poder dejar los colores de mi país y representarlo de la mejor manera. Una última, Lucho. Bueno, llevas aquí ya unas semanas, te has dado tiempo a conocer a Fede Cartavia. Ya os habéis despedido de él, me imagino, que pone rumbo de nuevo a Dubái, ¿no? Bueno, Fede está entrenando ahora mismo aparte y bueno, no tengo tampoco, llevo poco aquí, no tengo una relación muy grande con él, entonces no sabría decirte si se va, si no se va. Eso es algo que le tendrías que preguntar a él. Vale, chicos. Muy bien. Muchas gracias.